Dice un dicho que el que siembra cosecha Yo sembré guayaba Y voy a vender guayaba ahora Porque como marido no tengo Y los hijos nomas se olvidaron de mi Le pido a Dios fuerza Para poder seguir trabajando Y cuando tienen el olote atorado Aquí andan buscando A la abuela humedad Críe hijos Críe nietos Y Dios no se acuerda de mi Por eso estoy tratando de trabajar Y ahorrar Para que yo pueda Seguir comiendo en esta vida Mira mi arbolito Me abandonaron los hijos Pero mi árbol no me abandona Por eso piense Aproveche la juventud Aproveche la juventud Porque ya viejo Y pobre quien te va a hacer caso Aprovecha, ahorra, encaja Para que después no andes dando lástima En las casas de la gente Te ponen mala cara Los hijos Te ponen mala cara Los hijos Que no será otra gente Que no te conoce Por eso siembra Siembra Aunque sea guayaba Aunque sea coco Aunque sea hilama Aunque sea cirguela Para que en cada temporada Tengas algo Que vendes Ya si no puedes caminar Baja y te sientas en un banco Pones una mesita Y ahí estás vendiendo Mira yo De mi palito de guayaba Ahorita hasta se están cayendo ¿Por qué? Porque sembré Mira y hasta los pajaritos Hasta los pajaritos comen Ahorita me voy Todo mundo Me compra mis 5 guayabas Por 10 pesos Y ya tienen paso agua fresca Porque tienen mucha vitamina C Y ya tengo para mi kilo de tortillas Junto para mi casillero de huevos Y si me junto para mi kilo de carne Mucho que mejor Por eso Entienda Aprenda Ahorre Porque te vas a morir En la pobreza En la pobreza se muere el que quiere En la tristeza se muere el que quiere No Ahorre Encaje Para que cuando ya estés viejo Hasta te pelean Para andarte cuidando Como saben que vas a dejar el bajareque Como saben que vas a dejar Que sean las gallinas El totole Préstame a la tía humedad Préstame abuelita humedad Préstame a mi mamá No Por eso Encaje Encaje Ahorre Alce Porque viejo y pobre Mamacita linda Si en tu juventud Te ponen mala cara Y te humillan Que no será viejo Y sin ni uno Ni uno Y ahorita ya completé Voy y vendo Ay Dios mío